Que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Presidente de la República, aquí estamos realmente por necesidades, no por lo que usted ha acusado. ¿Quién ha propuesto en este caso generar, dizque en este caso, desestabilización? Únicamente sus criterios. El gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. Hemos recibido un ataque absolutamente violento por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, un ataque a todas nuestras estructuras organizativas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza. Nosotros no estamos generando violencia, solo defendemos.